bienvenidos yo soy alejandro chávez y en este vídeo te voy a mostrar cómo configurar de audio y vídeo ya que estás en una reunión estamos aquí en una reunión con microsoft teams y cuando mueves el cursor este aparece la barra de botones vamos a darle clic aquí en más acciones y acá nos muestra la opción de mostrar configuración del dispositivo vamos a darle clic y aquí a la derecha van a aparecer estos controles donde aquí tú le dices por dónde vas a escuchar en el caso de que tengas varias opciones aquí te aparecen todos los las bocinas si después viene el micrófono en el caso de que tengas más de uno también ahí puedes seleccionarlo excelente y por último acá te aparece la cámara web en el caso de que tengas más de una también ahí te aparecen todas las cámaras web que tú puedes seleccionar y listo así es como configuras audio y vídeo ya que estás conectado en una reunión espero que haya servido nos vemos en el siguiente vídeo